El BCP les gana a todos y acaba de lanzar el primer neobanco en Perú. Luego del éxito arrollador de YAPE, la billetera digital con más de 10 millones de usuarios, el BCP lanza al mercado EO, su primer modelo de neobanco en el Perú. EO seguirá un modelo de experiencia 100% digital y su primer producto será una tarjeta de crédito, donde podrás adquirirlas desde una aplicación móvil, sin filas y sin agencias, y estará libre de pagos de membresías, sin ningún tipo de condición. EO estará abierto para los usuarios el próximo mes, en junio. Por ahora puedes unirte a la lista de espera para ser de las primeras personas en recibir la invitación para ser cliente.